La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, Dinapenco Topaxi, procederá a la destrucción de armas que se incautaron en años pasados, que en total son cinco las que se encuentran dentro de esta dependencia junto con dos cartucheras. Estamos haciendo desde el trámite administrativo para realizar la entrega y destrucción de las armas que han sido decomisadas en años anteriores, obteniendo así cinco órdenes para destruir cinco armas de fuego que existían acá en las bodegas de la Dinapenco, en las cuales constan dos cartucheras y cinco revólveres. Ya se archivaron las causas, entonces por ende las autoridades han procedido a autorizar la destrucción, a ordenar la respectiva destrucción de estas armas, las cuales han sido entregadas al Comando Conjunto, al Departamento de Armas, para que ellos realicen el trámite correspondiente. Con respecto al tema de capacitaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes, el jefe de la Dinapenco de la provincia menciona que iniciaron con estas charlas desde la Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi. Esta semana hemos ingresado a todo lo que es el Cantón Pujilí, específicamente al Colegio Provincia de Cotopaxi, que es el colegio que más aglomera estudiantes, que mayor población estudiantil tiene. Entonces estamos trabajando con ellos toda esta semana, estamos trabajando también en el mismo cantón con asambleas comunitarias, en los distintos barrios, con la finalidad de acercarnos también a las personas adultas, para que sepan el mensaje de prevención y sobre todo el mensaje de qué hacer en caso de que se presente algún ilícito en contra de un niño o de un adolescente que sea parte de su hogar. Detalla las temáticas que se imparten a los y las estudiantes para resguardar la integridad de cada uno de ellos. Dentro de ello abordamos todo lo que tiene que ver con deberes, con obligaciones, con derechos de niños, niñas y adolescentes, cuáles son las obligaciones como padres, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras responsabilidades también, de qué manera nosotros vamos a actuar en el caso de que se presente algún tipo de delito o ilícito cometido en contra de un niño o de un adolescente, si se presenta algún delito sexual, cuál será nuestra manera de proceder, explicándoles cuál sería nuestro procedimiento como policías y también qué es lo que deben hacer las personas para poner en conocimiento de las autoridades este tipo de anomalías. Posteriormente se prevé visitar otros cantones de la provincia para llegar con el mensaje de prevención a todo el sector educativo. Para Marca TV, Joana Medina.